En la gira de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México por Centroamérica, ha destacado un punto que, según se sabe, ha tocado tanto con su homólogo de Cuba como de El Salvador. El fin de la OEA y la creación de un nuevo organismo latinoamericano. ¿Están los días independientes a los intereses de Washington? Si bien sobre estos ya se había hablado antes que tres de los presidentes de los países más importantes de Centroamérica se unan, es algo que no tiene precedentes. Esto ocurre porque las relaciones entre El Salvador y Washington, así como la de México, y ni qué decir de Cuba, no son buenas. Y mientras tanto, todos esos países están ganando solidez económica y están sabiendo hacerle frente a una de las mayores crisis de los últimos tiempos, la energética, que está destrozando raudamente al imperio gringo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Unidos por un cambio. Así está Miguel Díaz-Canel, Naygi Bukele y Andrés Manuel López Obrador, tras la gira que este último ha hecho por Centroamérica. ¿Y qué cambio es el que impulsan los tres? Pues uno del que se viene hablando hace mucho tiempo, la creación de un organismo distinto a la OEA, que haga lo que está prometido, unificar a la región sin depender de las sombras de Washington. Esto lo dijo claramente AMLO en su visita a Cuba, luego de su reunión privada con Díaz-Canel. Con todas sus letras habló de sustituir a la OEA por un organismo que no sea lacayo de nadie, sino mediador en los conflictos de derechos humanos y democracia. Con esto AMLO deja claro que la OEA es un organismo lacayo, sobre todo en los últimos años tras la llegada de la Secretaría General de Luis Almagro, que en más de una ocasión, como el golpe boliviano en el 2019, ha apoyado los intereses de Washington, traicionando al pueblo latinoamericano. En ese sentido, AMLO, desde la Plaza de la Revolución en la Habana, comentó lo siguiente. Se debería construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegando a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Así terminó su visita en Cuba, que vino luego de su estadía en El Salvador, donde se sabe que también habló sobre la creación de un nuevo organismo con la G. Bukele, otro ferviente crítico de Luis Almagro. El Salvador es clave en esta propuesta, pues es uno de los países centroamericanos más prósperos, tanto en lo económico como en lo social. Esto haría mucho más posible y sólida una nueva institución. Por eso, uno de los temas que más ha tocado AMLO en su gira es de migración. Se sabe que su programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro buscan tratar este tema sin tomar en cuenta a Washington. La idea es que los jóvenes migrantes de Centroamérica de países como Belice o El Salvador encuentren en México un gran apoyo. Esta unión en este tema crearía una unidad entre los países de la región que fortalecería su nueva OEA. Considerando que los temas humanitarios son clave en instituciones como esta, solucionar el problema de la migración de forma conjunta le daría peso a esta posible alianza. Y AMLO lo sabe. Por eso también ha sido muy crítico de Joe Biden, quien no invitó a la cumbre de las Américas a Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque en su mente son dictaduras que nadie excluye a nadie, aseveró López Obrador. Además, en esa ocasión, el presidente de México se expresó de la siguiente forma. Una nueva relación entre los países de América es posible. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero en vez de cerrarnos, debemos abrirnos al diálogo. No veo otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América. Añadió, dándole un golpe no tan subliminal a Biden. Después de todo, ha sido él quien ha deshecho cualquier posibilidad de diálogo. Sin duda, una nueva institución latinoamericana que cumpla las promesas de la OEA empezaría a revertir esto y tendría otros resultados. A Washington siempre le ha convenido que Latinoamérica se quede atrás. Pero hay países como El Salvador y México que están probando que es posible salir adelante lejos de los mandatos de la Casa Blanca. En la visita a Cuba, AMLO fue recibido por Díaz Canel para firmar un acuerdo bilateral en materia de salud para la cooperación ante emergencias sanitarias en el aún preocupante contexto del COVID-19. Acto seguido, se procedió a la condecoración del presidente López Obrador con la Orden José Martí, la más alta que el régimen de la isla otorga a los ciudadanos cubanos o extranjeros, así como a jefes de Estado, por sus grandes hazañas en favor de la humanidad. La visita de AMLO en El Salvador también fue fructífera. Además de hablar del tema de la OEA y los programas sociales, el tabasqueño le dio valiosa información a su homólogo salvadoreño que lo ayudarán en la construcción de su Bitcoin City. Así lo afirmó el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, quien reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartirá la experiencia de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Aifa a Bukele para Bitcoin City. Además, se sabe también que empresarios mexicanos han encontrado en El Salvador un campo fértil para invertir y que tengan buenas ganancias. Grupos como Bimbo y Maseca se encuentran en la antesala de abrir dos plantas operadoras que generarán miles de empleos. Esto, unido con el aspecto social que impulsan los mencionados programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, hace que la alianza entre ambos países sea de las más prometedoras de la región. Sin duda, esto hará que lo que AMLO ha llamado la utopía de formar una nueva OEA sea cada vez más real. Más aún, si líderes como Xiomara Castro en Honduras, Díaz-Canel en Cuba, entre otros, siguen afianzando lazos entre sí y creciendo social y económicamente. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande